Hoy estoy con tres de los cuatro integrantes de Kilómetro Cero, ¿cómo están? Muy bien Eli, aquí feliz de estar contigo. Nos faltó uno nada más, nos faltó Ricardo. Ricardo nos faltó, espero nos estés viendo desde el trabajo Ricardo. No estás aquí, ni modo. Oigan, pero ¿cómo están? ¿Cómo les fue hoy de sin clases? Bueno, ¿sin trabajo? ¿Les tocó sin trabajo? Sin clase, ¿tuviste trabajo, Don? No. ¿No? Daniel también descansó hoy. Sí, sí. Preséntense cada uno para la gente que no los conoce, su nombre, qué instrumento tocan y su edad, para saber más o menos, ¿no? Yo soy Ricky Rinosos, soy vocalista y guitarrista, tengo 21 años. Bueno, yo soy Cris, tengo 19 años y soy el baterista. Mi nombre es Oscar Daniel y soy el bajista. ¿Cuántos años tienes, Daniel? Tengo 28 años. O sea, Daniel es el más grande de la banda. Es el papá. ¿Es mi papá? Sí los cuidas mucho, Daniel, cuando salen de gira, sí. Dice que sí. A mí se me hace que es el que empieza, ¿verdad? Sí, sí. Ya lo vi. Es que mide. Es lo que siempre cuidamos, Adán. Qué bárbaros. Oigan, pues cuéntenos un poquito de ustedes. La primera pregunta es, ¿desde cuándo son Kilómetro Cero? O sea, ¿qué día dijeron, hoy vamos a hacer una banda, nos vamos a llamar así y vámonos de aquí para el real? Bueno, pues eso fue aproximadamente hace dos años. Estábamos platicando que queríamos hacer un concepto nuevo de música, ¿no? Todos tenemos bandas diferentes y queremos hacer algo nuevo, algo que de verdad estuviera direccionado. O sea, ya como en serio, ya no de banda de vez en cuando. Pero era como, no sé, tocábamos en casa de alguien y eso era lo más divertido que hacíamos. Entonces, como que a mí y a los demás ya como que nos agradaba eso y como que diferentes bandas dijimos, hagamos algo en serio. Y fue que dijimos esto y luego, pues lo más difícil siempre es elegir el nombre de la banda. Sí, me imagino. Porque como si eliges un nombre de una canción, es una canción, pero el nombre de la banda es... Es el que trasciende. Sí, entonces, en su momento queríamos un nombre que represente a Quintana Roo, a Cancún. Ok. Porque pues es muy difícil encontrar bandas que sean de Cancún. Toda la industria musical está al norte y al centro del país. No, digo, ¿qué banda has escuchado que sea de Cancún? Muy pocas. O sea, muy pocas, como que apenas empieza, yo creo que esas mismas ganas que tienen ustedes, como que está empezando a generarse, pero antes no había nada. Exactamente. Nada, nada. Sí, como que está empezando a crecer y todo el mundo está queriendo como emprender en esta onda de la música. Y pues está cool, la verdad, que empiecen a haber bandas cancúnenses. Pero a ver, banda cancúnense Kilómetro Cero, síganle. Bueno, pues ahorita lo que estamos haciendo es concentrar todos nuestros esfuerzos en ensayar y darle a practicar y todo eso para que cada show que tengamos sea muy bueno. Nos quedamos en la historia, Chris. Ah, bueno. Chris, nos quedamos en la historia, Chris. Está bien. A ver, ¿qué otra parte de la historia? ¿Qué otra parte de la historia? ¿Puedes saber por qué Kilómetro Cero? Bueno, ¿por qué Kilómetro Cero? Algo cancúnense, pero ¿por qué? De que pues está el Kilómetro Cero, ¿no? Ok, conocimos todos. Pero nosotros le dimos el significado de que tiene que ver siempre que todo se empieza desde abajo. ¿No? Desde cero. Ajá, desde cero. Exacto, tú lo has dicho. Entonces, nosotros tenemos esa idea de que vamos a empezar desde abajo y poco a poco subiendo, subiendo, practicando y con los shows y todo eso. Entonces, pues ese es el significado. Ay, Dan, te veo muy callado, Dan. ¿Algo que quieras decir? ¿Si te gusta el nombre o ya cuando llegaste, pues ya ni modo? Eh, recientemente, bueno, soy nuevo. Ay, la han de tocar todas las novatadas. Sí, en esta ocasión. Pero en realidad el nombre es muy atractivo, a mi gusto sí, tiene como que un, no sé, trasciende mucho el nombre dentro de lo que es el sureste y para lo que, si nos estamos enfocando mucho en ir al centro del país y distribuir nuestra música, yo creo que el nombre es muy, tiene como que un impacto más fuerte hacia la gente, es como que innovador, por así decirlo. A mí me gusta el nombre, Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, cancunenses, ¿todos son cancunenses? Banda cancunense, lleva dos años, empezaron tocando música generada por ustedes, porque yo sé que no son, no son una banda de covers o algo así, no, ellos ya tienen su propia música y sus propias canciones, también ya sacaron un videoclip, o sea, poco a poquito han ido creciendo, pero a ver, ¿cómo empieza este de vamos a escribir, quién es el que escribe, ve, ¿cómo empiezan a armar las canciones? Porque sí es algo tendido a ser una canción. Sí, bueno, Kilómetro Cero siempre ha sido una banda de músico original, porque como te decía, fue un proyecto que ya era pensado, ¿no? Digo, en otras bandas sí tocábamos covers por diversión. Nada más, por pasar la vida un rato. Sí, y ahorita fue como algo más planeado y las canciones, pues cada una es diferente. Normalmente siempre hay una idea de guitarra y una voz y la llevas al estudio y ya todas empiezan a meter la batería. Hay veces que tú tienes una idea y cuando llegas es que va más por acá y es más cool, ¿no? Porque tienes una idea y cuando lo complementas con los demás se expande completamente y pues no sé, siempre es gratificante poder trabajar con la banda y que te cambien el panorama a lo que ya tenías. O sea, que lo van perfeccionando, lo van haciendo todavía más para lo que tú creías, ¿no? Sí, siempre, creo que, no sé, no ha habido año que toquemos igual las canciones, siempre andamos cambiando el show, cambiando detalles en las canciones, simplemente porque, pues para dar un espectáculo diferente cada vez que toquemos. ¿Les parece si íbamos a ver el video? Va. Vamos a ver. ¡Papen a ver! ¡Papen a ver! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No sé, creo que tres veces al día, es broma Sí, pero sí ensayamos muchísimo, como, no sé, tres veces a la semana Porque aparte que decirlo, pues estudian, entonces es un rollo coordinar sus horarios Sí, sí, sí O sea, y Dan si trabaja también es como, ay, pues, es la escuela, no me importa, no, Dan ya no puede hacer eso El dinero, ¿no? El dinero es dinero, ¿por qué? Oigan, tenemos saludos, Mariana Zavala dice, pues, que Dios los bendiga siempre, ahí nos siguen teniendo informados Saludos desde Guanajuato, oigan, pues ya nos tenemos que ir ¿Algo más que quieran decir? Invita a las personas que nos están viendo en sus redes sociales para que estén al pendiente de sus próximas presentaciones Y también échenselas otra vez para que los que no se conectaron desde el principio sepan dónde los van a ver Claro, nos pueden seguir en Facebook en Kilómetro Cero Twitter, Instagram, guión bajo Kilómetro Cero YouTube, Kilómetro Cero Bebo Y los siguientes shows, el 24 de noviembre en Mérida con Inside 13 de diciembre en Moramora Y 15 de diciembre en Capeche en el Indie Fest Súper, yo sí voy a ir el 13 Va Aparte me gusta muchísimo, sí, voy a ir a verles con la banda de cuatro niñas que cantan punk, ¿no? Sí, la sex Sí, va a estar cool, va a estar cool Oigan, pues síganos en sus redes sociales, nos despedimos, espero hayan podido conocer un poquito mejor a cada uno de los tres de los cuatro integrantes, ¿verdad? Ricardo, espero nos hayas visto porque se la pasaron muy bien, pero bueno, ya será para la próxima que te conozcamos Mi nombre es Elizabeth Morales, síganos en nuestras redes sociales, Diero La Verdad, La Verdad 360 Y también en La Mía, que es La Neta Bayelli, que está aquí arriba, etiquetada junto con la de Kilómetro Cero, para que sea más fácil Y pues nos vemos en la próxima, muchachos Nos vemos en la próxima Bye